Este último zonal eliminatorio se disputó en Jumbo. El equipo turueño sigue sumando puntos para avanzar a la fase nacional de este campeonato. Pues fue muy duro, los equipos estaban muy buenos y nada, ganamos. ¿Precisamente cómo fue este proceso para poder llegar a la final en Jumbo? Entrenando muy duro todos los días. ¿Cuál fue el equipo más duro? Andalucía y pues muy buenas todas. Bueno, ¿cuál fue esta falencia de ellas que ustedes aprovecharon para ganarles? La animación. Pues nos fue muy bien, los dos equipos estaban muy duros. ¿Cuál fue ese rival más duro? Andalucía. ¿Por qué? Pues es que todas eran muy buenas y tenían un alto nivel. ¿Cómo se prepararon ustedes para esta competencia? Entrenando muy fuerte todos los días. Las voleibolistas turueñas en la categoría mini continúan entrenando para pasar a la siguiente fase de esta Copa Pony. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!